El actor cubano ha estado enfocado en sus hijos tras su supuesta separación de la madre de ellos, la conductora Elizabeth. Quien ha regresado a la actuación, se supone que ellos por el momento están separados ya que se dejaron de seguir en las redes y por las supuestas indirectas que se dedican. Pero ahora el actor cubano publicó unos clips donde lo vemos que le enseña a manejar a su hija de 14 años, Kai. En los videos publicados en sus redes sociales, William escribió, por esto es por lo que vivo, mis hijos, mi vida. El mismo video lo publicó en su cuenta de Instagram, Kai, pero más adelante en sus historias, nuevamente el actor cubano publicó un clip donde lo vemos junto a su primogénito en un yate. En la imagen se lee, equipo de pesca.